Para el siguiente caso de estudio, el caso de estudio número 2, tenemos la demostración de la aplicación de un tipo de monitoreo, el método activo, se evaluará como fuente la fuente de área y en la definición de objetivos se quiere determinar la calidad de aire. Se aplicará técnicas para dos tipos de contaminantes, partículas menores a 10 micras y metales pesados. Este trabajo fue presentado como trabajo final de máster con la cooperación de la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad Técnica de Oduro. Llevaba el título como impacto de las partículas suspendidas en la calidad de aire de la ciudad de Oduro. De manera introductoria, la importancia de la calidad de aire en realidad se basa en la experiencia que se está viviendo actualmente. Estudiar la calidad de aire es uno de los requisitos más importantes para poder identificar el grado de contaminación ambiental. Los grupos más afectados, como ya en el anterior caso mencionamos, generalmente son los organismos más sensibles que corresponden a los niños y ancianos. La contaminación atmosférica, que en realidad deriva un deterioro de la calidad de aire, está muy relacionada al tipo de región y al tipo de actividad económica que se pueda generar en ese lugar. Se tienen informaciones aisladas sobre contaminantes, como pudimos mostrar, en la generación de ozono troposférico y dióxido de nitrógeno. Sin embargo, cuando se va a empezar la instalación de una red de monitoreo, uno de los indicadores más importantes son las partículas suspendidas. Justificando este trabajo, podemos decir que se desconoce la variación de la composición del aire que define la calidad de aire en la ciudad de Oruro. Se cuenta con información insuficiente que poco dice sobre el deterioro de este factor ambiental. Y por otro lado, confirmamos la necesidad de identificar el potencial de contaminación de las partículas suspendidas en la atmósfera de Oruro. Como carácter descriptivo, se puede plantear el problema haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las concentraciones de partículas PM10 en puntos estratégicos de la ciudad de Oruro, considerando características de la actividad de la población y disponibilidad de recursos? ¿Cuál es la variabilidad de las concentraciones de partículas PM10 respecto a sitios o puntos de muestreo y el efecto en tiempos diferentes según el periodo de estudio? ¿Existen metales pesados como componentes de las partículas PM10 y cuál es su concentración por punto de muestreo? ¿Las concentraciones de los metales pesados presentes en las PM10 sobrepasan los límites permisibles o niveles recomendados para la seguridad de la salud de la población? Con carácter correlacional, la pregunta que se quería responder era si las concentraciones de PM10 y la presencia de metales pesados, tanto por sitio y por tiempo, pueden generar un impacto negativo sobre la calidad de aire en la ciudad de Oruro. Nuevamente se definieron dos hipótesis, la primera confirmando que los niveles de concentración de los PM10 en los diferentes puntos de muestreo, dentro del periodo delimitado para el estudio, genera un impacto negativo en la calidad de aire, considerando que estos valores estaban por encima del valor límite de referencia de la OMS. Por otro lado, la siguiente hipótesis es que la presencia de metales pesados dentro de la composición química de las partículas suspendidas constituyen un peligro constante para la salud de la población de Oruro. El objetivo general del trabajo fue, entonces, determinar el impacto de estas partículas suspendidas sobre la calidad de aire de la ciudad de Oruro y establecer a la vez la presencia de metales pesados mediante la determinación de la composición química de estas partículas. Los objetivos específicos del principio fue determinar las concentraciones de partículas suspendidas en los sitios de muestreo definidos mediante criterios de ubicación y técnicas adecuadas para su medición. Por otro lado, fue determinar la presencia de metales pesados en la composición química de estas partículas recolectadas para luego analizar y evaluar los resultados en función a las normas vigentes bolivianas y además los límites permisibles recomendados por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál era la estructura de la investigación? Sería una revisión minuciosa de la normativa y la reglamentación. Con esta información se prepara el trabajo experimental para luego ir a planificar los monitoreos. Primero delimitamos el área de estudio, determinamos los puntos principales de muestreo y definimos el tiempo de muestreo. Una vez que se han definido esas características, se toman las muestras y realiza el trabajo de campo de monitoreo. Para luego llevar, recolectar las muestras y llevar primero a determinar sus concentraciones como partículas suspendidas. Luego realizar el análisis químico para calcular las concentraciones de metales presentes en el aire. Con toda esta información se hacen las síntesis de resultados para llegar a una evaluación del impacto de las partículas suspendidas y los metales pesados sobre la calidad de aire. Según la delimitación temporal y espacial, se consideró la mancha urbana como la mayor movilidad de población y mayor tráfico vehicular. Por lo tanto, fue ahí donde se ubicaron los puntos de monitoreo y de muestreo. Se definió cuatro semanas de muestreo del 12 de octubre al 6 de noviembre de 2011. La norma, según la recomendación de la EPA, utiliza la técnica de la medida de 23 a 24 horas de muestreo durante siete días por turno. El estudio se realizó en la ciudad de Oruro, en la provincia de Cercado, en el municipio de la capital. Se localizaron seis puntos de muestreo, uno el hospital general, ubicado en la zona central oeste, la ciudad de la universidad o universitaria, ubicada en la zona sud, la zona este de la antigua identificaciones, ubicada en la zona este, la zona terminal, la zona noreste, el parque de la Unión, considerada como el punto de la zona noroeste, y la zona de San José, ubicada como la zona oeste. Las zonas de alto tráfico son el hospital general, la zona de identificaciones, terminal y parque de la Unión, teniendo como mediano tráfico, la zona de San José, y una zona residencial de bajo tráfico de la ciudad de la universitaria. Toda la mayoría de los puntos fue ubicado, el muestreador activo fue ubicado a tres metros de altura, a diferencia del hospital general, que fue ubicado a cuatro metros. La técnica de la medición de las concentraciones de PM10 fue utilizada mediante la técnica gravimétrica, recomendada por la EPA, aplicada también por la Red Mónica de Bolivia, bajo las instrucciones de trabajo de la 26 a la 28. Los equipos muestreadores fueron prestados por el proyecto aire limpio de Swisscontact, son muestreadores de partículas de volúmenes mínimos, compuestos por un caudalímetro que mantiene constante la velocidad de flujo de entrada de aire, una batería recargable y un dispositivo impactador que se encuentra en el cabezal de los equipos, que podemos ver en el círculo amarillo. El principio de operación de estos muestreadores es conseguir una velocidad terminal en el estrangulamiento del cabezal, de tal manera que las partículas vayan chocando en los filtros en función al tamaño y la velocidad que adquieren. Esta es una de las fotografías de cómo son los cabezales y del filtro que se consideró para cada caso. Por otro lado, la técnica gravimétrica consta en acondicionar los filtros, o sea, secar los filtros de papel de fibra de vidrio principalmente durante un día, 24 horas, en un secador a 25 grados centígrados y una humedad relativa de 22% antes y después de la exposición. Luego, una vez que están secados, se exponen los filtros, estos filtros posteriormente se secan y luego se pesan vacíos y también se pesan ya después de la recolección de la muestra. Por otro lado, se debe regular el caudal del equipo a 5 litros por minuto, que es a condiciones estándar de una atmósfera y 25 grados centígrados. En condiciones reales de 480 milímetros de mercurio o 0,64 atmósferas y 10 a 12 grados centígrados, se debe trabajar con 4 litros por minuto. Entonces, ese factor de corrección se hace en el equipo, que más o menos tiene un promedio de programación de funcionamiento de 23,5 horas. El cálculo para la medición de las concentraciones es las partículas suspendidas, la masa, la diferencia de masa entre el filtro vacío y el filtro. Después de la recolección, entre el volumen activo o el volumen de aire que fue succionado durante el tiempo de recolección de muestras. Para el caso de, ya para la representación de datos, tenemos que llevar estos datos a volumen estándar a las condiciones reales. La técnica que se utilizó para determinar la concentración de metales fue la espectrofotometría de absorción atómica realizada con un ataque químico previo a las muestras para disolver los metales pesados presentes. El espectrofotómetro que se utilizó era el Perkin-Elmer modelo A-Analist 200, que utiliza llama empleada de aire y acetileno que alcanza una temperatura de 2.300 grados centígrados o 4.200 grados Fahrenheit con lámparas de cátodo hueco y de euterio. Este procedimiento fue utilizado en el Centro de Investigaciones Mineras Metalúrgicas de la Comibol. El ataque químico es uno de los procedimientos que se realiza antes de llevar al espectrofotómetro debido a que el espectrofotómetro solo va a ser analizar en soluciones. De tal manera que los filtros de la recolección de las partículas fueron atacados con agua regia, 10 ml de ácido clorhídrico y 30 ml de ácido nítrico. Y además se adicionó 10 a 15 gotas de ácido perclórico para eliminar algunos materiales orgánicos que puedan presentarse. Se llevó a la ebullición constante para el ataque químico de tal manera que se pueda disolver los metales pesados presentes. Una vez que se tuvo la solución madre, se fue lavando las soluciones de tal manera que se iba evaporando hasta llegar a sequedad y evitar pérdidas de muestra. Una vez enfriado el vaso precipitado, se disuelve el residuo con una concentración de ácido clorhídrico para luego preparar la solución que será analizada. Posteriormente se hace el calibrado automático del espectrofotómetro, se controlan los tanques de combustible, se controla el funcionamiento del extractor de gases, y luego se enciende adecuadamente el equipo y se empieza a leer las muestras preparadas. La lectura del equipo nos va a dar una lectura en miligramos por litro y se tiene que utilizar este porcentaje de metal pesado presente en la muestra con el cálculo presente. De la misma manera, las concentraciones que se calculan son las concentraciones a condiciones realizadas en la ciudad de Oruro, sin embargo, para representar como datos, se deben llevar a condiciones estándar. Luego de determinar las concentraciones, se hace una comparación con los valores límites o concentraciones de los contaminantes criterio en función a la normativa boliviana, la normativa recomendada por la EPA y la normativa de la OMS. Lo mismo, los metales pesados. En el caso de los metales pesados, se tuvo que realizar una investigación bibliográfica más intensa debido a que en la normativa boliviana todavía no se considera las concentraciones de metales pesados para la calidad de aire. Como base teórica, primero se definió exactamente a qué nos referimos sobre calidad de aire y básicamente estamos hablando de la característica típica de la composición del aire en una determinada región durante un tiempo específico. En realidad, calidad de aire es un criterio que se utiliza para definir lo que es calidad de vida. Por lo tanto, cuando uno quiere hablar de un bienestar social, de todas maneras tiene que tomar y tocar el tema de calidad de aire. Por lo tanto, que la calidad de aire sea buena o sea mala dependerá de los valores recomendados por los organismos correspondientes. El estudio de las partículas suspendidas requiere una revisión bibliográfica mucho más exhausta. De esa manera, podemos decir que las partículas suspendidas pueden venir como material mineral, aerosol marino, compuestos de azufre, compuestos de nitrógeno o compuestos de carbono. En realidad, las partículas suspendidas van más allá de solo una composición, va principalmente en el rango de tamaño. Las partículas PM10, que son partículas menores a 10 micras, que dentro de estas a la vez están las partículas PM25, que son las partículas menores a 2.5 micras. Esta gráfica nos muestra la relación de tamaños respecto a las partículas PM25, PM10 y un cabello humano, la grosor de un cabello humano. Este hecho hace que fácilmente podamos considerar que estas partículas pasen hasta los alveolos pulmonares. Como definición, podemos decir que las partículas o el material particulado es una mezcla heterogénea de partículas suspendidas en el aire que varía de tamaño y de composición. ¿Qué efectos se tienen en la salud? Principalmente, muestran una asociación entre la cantidad de material particulado, ultra fino y la mortalidad. En muchos países se han hecho estudios epidemiológicos donde se demuestran estos índices. Induce a respuestas inflamatorias más fuertes que aquí las partículas de otros tamaños. Y por otro lado, la composición y solubilidad de las partículas, así como su tamaño, son propiedades importantes. De esta manera podemos ver en este gráfico cómo es que las partículas suspendidas en función a su tamaño van ingresando al sistema respiratorio hasta poder llegar a los alveolos y estos directamente al torrente sanguíneo. En función a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y estudios que realizan en el área metropolitana de Barcelona, bajar un 12% o, mejor dicho, reducir la contaminación o reducir la concentración de contaminantes por debajo de los límites permisibles pueden generar reducción de aproximadamente 3.500 muertes prematuras. Está considerado que el 12% de todas las muertes naturales entre las personas mayores de 30 años se están principalmente relacionadas con el efecto de la calidad de aire. Por otro lado, se puede reducir 1.800 hospitalizaciones por razones cardiorrespiratorias, 5.100 casos de bronquitis crónicas y se pueden reducir a la vez 61.000 casos de enfermedades de bronquitis y 54.000 ataques de asma en niños y adultos. Los beneficios económicos de reducir estos índices de contaminación por partículas suspendidas se han tasado como de 700 a 1.600 euros por persona y año. Eso significa que también estamos hablando de ahorros económicos. Sus fuentes principales generalmente es el parque automotor como dijimos anteriormente y entre ellos tenemos los autos pequeños y motos, los taxis, los vehículos de carga que son los que generan. Por otro lado, otras de las fuentes son las industrias y construcciones, quemas e incendios y algunas otras movilidades grandes que están generando también estas partículas. ¿Qué valores de diferencias podemos encontrar? La última recomendación sobre la calidad de aire de la OMS emitido en 2005 recomienda que los límites permisibles de la normativa mundial deben ir cambiando. Es así que se reduce a 10 microgramos por metro cúbico la media anual y 25 microgramos por metro cúbico la media de 24 horas para las partículas 2.5 y para las PM10 de 20 microgramos metro cúbico media anual y 50 microgramos metro cúbico media de 24 horas. Los niveles de fondo o normas de los metales estudiados principalmente el plomo, el cobre, el manganeso, el zinc y el cambio generalmente estamos hablando de valores muy pequeños pero que se deben considerar a la vez los niveles de fondo. Estos están expresados en miligramos por metro cúbico. sin embargo hay bibliografía que habla de que no se encuentran niveles seguros ya existiendo presencia de metales pesados en la composición del aire. Entonces lo que estamos pensando es que se debe evitar por cualquier medio emitir los metales pesados a la atmósfera. Veamos ahora qué resultados se obtuvieron. En función de las concentraciones de partículas PM10 o partículas menores a 10 micras en el punto 1 y 2 que fueron los puntos o estaciones de medida en el mismo tiempo tenemos los siguientes resultados. En la zona del hospital general la mayoría de los días desde el 12 al 18 de octubre registran concentraciones por encima de los límites permisibles de la OMS pero por debajo de la norma boliviana. en el caso de la ciudad de la universitaria considerada como zona residencial estas concentraciones solamente se disparan dos días que recordando el evento eran dos días donde se generó brisas y vientos fuertes los que generaron la elevación de partículas. En los días tranquilos las concentraciones ni siquiera sobrepasan a la normativa o a los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Esto significa que en comparación a estos datos de alto tráfico para el hospital general y zona residencial para la ciudad universitaria verificamos que el alto tráfico genera contaminación de partículas suspendidas. para los casos del punto 3 y 4 que también estuvieron son puntos de monitoreo al mismo tiempo tenemos en el caso de identificadas identificaciones como consideradas zonas de alto tráfico que en la mayoría de los días los valores de concentración están por encima de la norma de los límites previsibles de la OMS pero por debajo de la norma boliviana sin embargo en el caso de la zona de terminal que es considerada de alto tráfico también en este caso tenemos básicamente que son dos días que se disparan las concentraciones por más de la norma boliviana que es de 150 microgramos por metro cúbico. los puntos 5 y 6 considerados como parque de la unión que es de alto tráfico pero la zona de San José los resultados varían bastante en el caso del parque de la unión solamente un día podemos considerar que ha sobrepasado el número de los límites permisibles de la OMS ningún día ha pasado la norma boliviana en el caso de San José que es de mediano tráfico solamente un día tiene un pico elevado y pasa la normativa de la OMS sin pasar la normativa boliviana. El punto número 5 llamaba mucho la atención porque a pesar de ser alto tráfico las concentraciones de este punto son muy bajas pero lo que sí se debe considerar que esta zona del parque de la unión tenemos bastante vegetación por lo tanto podemos decir que la vegetación es una es una barrera para la contaminación para partículas suspendidas. En esta otra gráfica podemos ver de manera general y de manera mucho más clara cuáles son los puntos o las zonas de mayor contaminación de partículas de todas maneras la zona número 4 que es la zona de la terminal es la que muestra picos que sobrepasan la norma boliviana de 150 microgramos por metro cúbico y las zonas de hospital general y san jose son las que sobrepasan la normativa la reglamentación de la OMS por otro lado podemos analizar los resultados encontrados respecto al informe nacional de la calidad de aire en Bolivia donde muestran que en un periodo de cinco días la calidad de aire de la ciudad de Oruro no pasa a la normativa boliviana pasando en todos los días la normativa de la OMS pero no la boliviana vemos en este caso que la realidad es diferente y debido a que estos resultados han sido medidos solamente por una semana en el caso nuestro hemos medido en tres semanas entonces eso significa que la calidad de aire en la ciudad de Oruro es muy variable sobre la presencia de concentraciones de metales pesados en los seis puntos de monitoreo podemos encontrar los siguientes resultados en la ciudad de la universitaria de bajo tráfico se han encontrado los metales pesados como hierro magnesio plomo y zinc llama la atención la presencia de plomo en el caso del hospital general nuevamente llama la atención la presencia de plomo también se encontró zinc hierro y magnesio en el caso de la zona de San José cerca a la empresa minera tenemos la presencia también de plomo pero en este caso aparece también el antimonio en el parque de la unión considerada de alto tráfico también tenemos la presencia de plomo y antimonio más los otros contaminantes para el caso de la zona de la terminal además del plomo que llama la atención tenemos la presencia de cobre que también es un metal pesado que se debe tener cuidado en su emisión de la misma manera en la zona de identificaciones tenemos la presencia de plomo y cobre respecto a la concentración y a los límites permisibles de cada elemento tenemos en el caso de que los valores de referencia han sido sobrepasados principalmente en la zona de San José parque de la unión y más que todo en la zona de la terminal para el caso de cobre solo se han encontrado en dos puntos de monitoreo que ha sido la zona de terminal identificaciones y la zona de terminal está al límite del valor de referencia que ya se puede considerar como un contaminante peligroso en esa zona de la misma manera para el caso de antimonio que no se ha encontrado una normativa ni valores de referencia se presentan en la zona de San José y parque de la unión que lastimosamente no podemos comparar con ninguna con ningún valor de referencia y el caso de Zinc el valor de referencia muestra que los seis puntos de muestreo sobrepasan mucho este valor más que todo en la zona de identificaciones ¿a qué conclusiones llegamos? primero debemos rechazar o aceptar las hipótesis planteadas y ambas hipótesis son aceptadas debido que se ha demostrado que los niveles de concentración en los diferentes puntos de muestreo generan un impacto negativo sobre la calidad de aire de la ciudad de Oruro excepto los puntos que están considerados como bajo tráfico o zonas residenciales sin hacer a un lado algunos eventos o días donde hay mayor suspensión de estas partículas por otro lado la mayoría de los puntos están por encima de los valores límites de referencia de la Organización Mundial de la Salud por lo cual debemos decir que existe un deterioro de la calidad de aire en función a la normativa boliviana estos puntos no sobrepasan en su mayoría pero eso no significa que no están afectando a la salud por otro lado la presencia de metales pesados dentro de la composición química de las partículas suspendidas constituyen un peligro constante para la salud de la población como se ha podido demostrar las concentraciones de estos contaminantes en algunos puntos sobrepasan los límites de referencia lo que significa que estamos generando un deterioro de la calidad de aire por lo tanto existe un impacto generado por las partículas suspendidas y el contenido de metales pesados sobre la calidad de aire y se está poniendo en riesgo la salud de la población se verifica su incremento en el tiempo dentro de muy poco que veremos frente a episodios ambientales ya que no nos olvidemos que está aumentando el parque automotor están aumentando las actividades económicas y los organismos más débiles que son los niños y los ancianos serán los más afectados por otro lado hemos revisado el comportamiento de las partículas suspendidas que se reflejan en el informe calidad de aire de Bolivia y lo que se ha podido rescatar en este trabajo de investigación en realidad estos valores si bien siempre pasan los valores de la referencia de la EMS en el informe nacional no pasan de la normativa boliviana la principal recomendación que se puede hacer es que este trabajo debe estar seguido y apoyado por estudios epidemiológicos que a la vez de poder controlar la concentración o el incremento de las concentraciones tanto de las partículas como de los metales pesados se tenga datos epidemiológicos que demuestren el deterioro ya no solo de la calidad del aire sino de la salud de la población para esto se necesita especialistas que consideren especializarse particularmente en este tema sobre la epidemiología y la contaminación atmosférica nos vemos en el próximo desechos del hogar